hola amiguitos estamos aquí de francia estamos en un colmadito colmadito no lo que pasa es que el transcurso del viaje es muy largo y entonces el bus la guagua no tiene baño entonces imagínense le da ganas o desea ir al baño y hay un problema bueno estamos aquí es de... ¿cómo se llama el pueblito? no, esto... se me olvidó el pueblito ¿cómo se llama el pueblito acá? ¿qué es el nombre de la ciudad? no, el nombre de acá, del town el nombre, el pueblo no, la casa ¿cabe? no, ese no es el nombre del pueblo es que no hablamos francés no, no hablamos estamos en el restaurant Montagnard sí, pero no no es eso pero de nivel es muy bonito hermoso ¿cabe? de los noches bueno desde... Francia ¿cómo está el bus? ¿cómo está? tranquilo el caimite sí así que gracias por sintonizar muy bonito llévatelo que hay visto conmigo